1-4 bravo, bravo, es 1-0-1-7 incorrecto 2-3 bravo, es 1-0-5 Ok, merci Bernardo, 5-9-9-8-4-1-7 para желar el 440, 014, desde la isla de Maléa. Gracias por el contacto de este iraquante para hacer un sitio de activación para esta división. ¿Qué es eso? ¿Qué es español? ¿Qué es español? ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Sí, 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 sí. ¿Qué es Jesús? ¿Qué es Jesús? Ok, gracias Bernat. Hay muchas estaciones que me apelan. Yo te paso el 63, y te doy la puerto a estas también. ¿Qué es Jesús? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!